Último sueño, con la patria lo soñás, entre laureles perpetuos. Se acabaron mezquindades y acabóse al fin el pleito. Aquel pleito que movían los oscuros leguleyos, los que decían a coro, esos alborotapueblos. ¡Qué buen alcalde no fuiste! ¡Qué mejor lo fueran ellos! ¡Qué buen alcalde no fuiste! Por eso te movían pleito. Porque te querían alcalde. Dios no te puso para eso. Si no, por centella viva y relámpago del cielo. El destino que cumpliste, de una vez, de una vez decir lo quiero, Dios te puso por segura señal entre los senderos, por tiempo de encrucijada sobre la cruz de los tiempos. entre naciones en llamas, pasó con vos este pueblo, entre naciones en llamas, pasó con vos este pueblo, y en el incendio del mundo, fue respetado del pueblo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!